¿Quién haces, renfiel? Niña, me haces, mami Contesta, y ponle un altavoz ¿Quién haces, renfiel? ¿Tu papá? Ya, contesta, y ponle un altavoz No le dejas que estoy aquí, ¿eh? Ok ¿Bueno? Bueno, ¿chamaquita? Sí, papi, soy yo Hola, mi amor Mi princesa hermosa, ¿cómo estás? Bien, papi, ¿y tú? Bien también, princesa de papá Oye, ¿tu mamá no está por ahí? Ah, no Ella salió ¿Cómo que salió? ¿O sea que te dejó sola? Ah, sí, papi Aquí me dejó solita No puedo creer lo irresponsable que es esa mujer, ¿verdad? Óyeme Dale su Oye, ¿quién te crees para decirme que soy una irresponsable? Pues, ¿para qué me echan mentiras? Irresponsable eres tú Que te fuiste y me dejaste a las niñas Ya vas a empezar Claro que voy a empezar Por supuesto que voy a empezar Para ti es muy fácil criticarme y decirme de cosas Pero tú no te haces cargo de nada, ¿verdad? Conociste a tu amiguita Me pediste el divorcio Y te fuiste así de fácil Ya, mejor di que me sigues queriendo Sí, te quiero Pero, cari Eso quiero Qué flojera me das Ay, siempre lo mismo Mejor dime ¿Ya le compraste juguetes o ropa a la niña Con el dinero que te deposité? No, papi Mi mami ni siquiera me dijo nada ¿Te quedaste con el dinero que te mandé para la niña? ¿Me pasas en cartera? ¿Cómo te atreves? ¿Y sabes qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿O sea que mi papi me mandó dinero y tú te lo quedaste? Me parte el corazón esto Esto es lo que él quiere Ponerte en mi contra Para hacerme la vida más difícil Y lo está logrando Ay, no, mami No llores No me gusta verte así ¿Y qué hago? Pues irte a tu cuarto para no verte llorar Bueno No es cierto, mami Es broma Ya, así te creo ¿En serio? Sí Yo también sé como mi papá de mentiroso Bueno, mi vida Me iré a mi cuarto porque Esta pelea me agotó bastante Voy a descansar ¿Ok? Lo bueno que me creyó Porque ese dinerito ya se me fue en el botox Si me traía dinero Lo voy a investigar Lo voy a investigar ¡Oli, oli! Ay, ya me cayó la mosca, la sopa Ay, para mí también es un gusto verte, mocosa Pues a mí no Ya, déjeme pelear ¿A que no sabes qué? ¿Qué? ¿A que no sabes qué? ¿Qué? ¿A que no sabes? ¡Ya, tacha! Ay, enojona Jueve un ratuki ¿Qué pasó? Es que no sé cómo decírtelo Y tampoco sé cómo lo vayas a tomar Pues dime, ¿qué pasó? Se murió alguien No me digas ¿Quién? ¿Lo conozco? ¿Esa alguien que conozco? ¿Qué? ¿Qué? ¡Chris Evans! ¡No, Diosito! ¿Por qué te lo llevaste a él? Te hubieras llamado un feo mejor Ay, chamaca Tú en tu vida has conocido Ni conocerás a Chris Evans Tú no sabes lo que él y yo hemos hecho En mis sueños ¡Ew! Enferma Ay Pero no fue Chris Evans Entonces, ¿quién? ¿Fue tu ex? ¿Chris Central? Ay, pues cada vez se tiene que morir Se tiene que morir, Natacha Ni modo ¿Quién soy yo para acusar las decisiones de Dios? Pero yo nunca dije que se había muerto ¿Entonces qué le pasó? ¡Que se casó! ¿Qué? ¡No! ¿Por qué? Mejor lléva mi Diosito ¿Por qué él y no yo? Porque los novios no te duran nada O no te aguantan ¿Quién sabe? Y si sigues así Ni en ritmo Vas a salir ya Si no tienes nada bueno creciente Por qué hay otra cosa Mira, si no lo viste Si por tu culpa está así como está Tú me vas a traer un chisme Ya mira, me estás callando, ¿eh? ¡Cállate! ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! ¡Cállate! ¡Dime casi al ritmo! ¡Cállate de cara allí! No puedo creer que esto me esté pasando a mí Si soy bella Guapa Estudiosa Y cochina Y enojona Y tampoco sabes hacer nada Me voy a quedar sola como mis tías Amargada, cuarentona Y viviendo con 10 perros Pero los días de semana Yo te ayudo a pasearlos, ¿ok? Recuerda que me tienes a mí No estás sola Mejor no me ayudes, ¿eh? Y mínimo, ¿estás fea con la que se casó? No Está muy bella Y es millonaria ¿Por qué? Ya le da más falta que me surra un pájaro ¿Qué? Quiero ir No hay nada como un buen cafecito Bien cargado por la mañana No arregle ¿Qué hora es? Ya no te raro el caminito Para pasar por esta mocosa ¡Chamaquita! ¡Mande, mami! ¿Qué vas a desayunar? ¡Hot cakes! ¿No quieres algo más fácil de hacer? ¡No! ¡Quiero hot cakes! ¿Para qué le pregunté? ¡Chamaquita! ¡Ya está el desayuno! ¡Voy! ¡Niña! ¿Todavía sigues en pijama? No voy a la escuela ¿Cómo de que no? A mí la vez no me mandó ningún recado De que hoy no habría clases, ¿eh? ¡Ay! Ya sí va a haber clases Entonces, ¿por qué dices que no vas a ir? Porque no quiero ir ¡Uy! Mira, ¿qué tal? Como si tú te mandaras sola ¡Claro que vas a ir a la escuela! ¡Es que, mami! ¿Para qué voy a la escuela? ¿Cómo que para qué? Pues para que estés preparada para el futuro Para que conozcas sobre muchos temas Y no seas una burra Pues la chamaca ya va a la universidad Y no he visto que aprenda algo Bueno, es que tu hermana es un caso especial ¡Hasta acá te escuchaste! ¡Ay! Nada más escuchas lo que te conviene ¡Asparte! A mí la espera no va a servir de nada, ¿eh? ¿Por qué no? Porque yo de grande me voy a casar con un millonario Que me va a comprar todo lo que yo quiera Y voy a tener siempre muchísimo dinero Entonces, ¿cuándo voy a tener que trabajar? Porque me va a mantener siempre ¡Ay, mi hijita! Yo también pensaba lo mismo Y mira, me casé con el piojoso de tu papá ¡Ay, pues tú no! ¿Por qué no buscaste bien? Pero a mí sí me va bien, vas a ver ¡Ay, mira! Es muy temprano como para hacerme enojar Así que date la media vuelta Te vas a ponerse el uniforme Y te vienes a desayunar, por favor Porque aquí no se va a hacer lo que tú quieras, ¿eh? Y apúrate Porque si se te va el camioncito Te vas a ir detrás de ahí caminando, ¿te diste? Porque yo no te voy a llevar ¿Y qué me hiciste de desayunar? Porque en esos platos no quedan los hot cakes ¿Te hice huevo con jamón? ¡Pero yo no te pedí eso! Porque tú sí puedes hacer lo que tú quieras Y yo no Porque soy tu madre y te callas ¡No es justo! Lo que no es justo Es que desde tan temprano Estás diciendo tantas babosadas Mejor vete a poner el uniforme Y te vienes a tragar tu huevito con jamón Que te hice con mucho amor ¡Y sin desinflarte! ¡Que no eres un globo! Como millonario ¿Dónde habrá visto eso? Cada babosada que saca ¡Qué tristeza tan grande! ¿Qué? Pues que al paso que vamos Nos vamos a quedar solteras por siempre Ni me digas Que hasta la más fea Nuestras amigas ya tienen novio Y nosotras no salimos ni en rifa Jamás cumpliré mi sueño Jamás conoceré un viejito millonario Que esté a punto de morirse Y que no tenga familia Y que me deje toda su fortuna ¿Es tu sueño, Natasha? Sí, ¿por qué? Porque también es el mío Por eso somos mejores amigas Chamaca ¿Qué? ¿No crees que somos muy selectivas? Tal vez deberíamos de bajar nuestros estándares Y dejar de ser tan exigentes, ¿no? ¿Bajar nuestros estándares? ¡Natasha! Si ya nada más nos hace falta Comprarle una proteína Pagarle el gym Y sacar una moto a crédito a un hombre Para terminar de humillarnos ¿Por qué te quedas así? No me digas que eso también ya lo hiciste ¡Claro que no! Ah, ya me había asustado No me quisieron dar el crédito a la tienda Para sacar la moto ¡Natasha, qué vergüenza! Ay, una por amor hace muchas cosas Ya veo Ay, y tú ni me criticas Que estás peor, ¿eh? ¿Yo por qué? ¿Por qué te has salido con cazados? Con cazadores Cazadores de tesoros No con cazados ¿Ya ves que nunca me pones atención? Cazadores de tesoros Ajá ¡Bajosa! ¿Por qué te me atrapan? ¿Con desliz? No va a volver a pasar Yo no sabía ¡Ey! Estamos de regreso Están listos para esto Ey, ey ¡Que venga el perreo! ¡Chamaquita! ¡Quita esa música, por favor! ¡Ay, mami! ¡Ay, ay! ¡Mijita! ¡Mamá! ¡Qué facha! ¡Es la moda! Ay, pues qué horrible está la moda del día, ¿eh? Ay, ya, mejor no voy a ir a mi cuarto Ey, nada que te vas a tu cuarto Pues nada más me estás diciendo de cosas Mejor me voy a mi cuarto a descansar ¿A descansar de qué? Si tú no haces nada más, pues tirar la mano para pedir dinero Y también me voy a la universidad Sí, a hacerte todo ¿Qué? Nada Que necesito que vayas a la tiendita a comprarme unas cosas que me hacen falta para la comida ¿Cuándo? ¿Ahorita? ¿Cómo crees? Mi maquillada estoy Pues si no vas a ir a buscar marido Vas a ir a la tienda de la esquina Yo me saldré así ¿Por qué no vas tú? Porque ya empecé a hacer la comida Y no te la voy a dejar encargada a ti porque luego se te quema Y ya, mijita Apúrate que nada más estás perdiendo el tiempo haciendo tus dramas Que hubieras sido venido Ahí te dejé la lista en la mesa Ándale Ok A ver qué me pidió mi mamá Salsa de tomate Espagueti Hermosura, ¿cómo estás? Coqueto ¿Nunca te han dicho que eres un tazo dorado? ¡Sígala! Uy, se tardó mucho, pues ¿dónde se habrá metido? ¿Qué pasó? ¿Y las cosas? No los traje ¿Por qué? ¡Ay, mamá! ¿Por qué me vienes persiguiendo a la patrulla espiritual? ¿Qué es la patrulla espiritual? Es un señor que levanta a borrachitos de la calle y lo realita, mamá Pues es que tú también te fuiste en esa facha, mijita ¿Qué querías? ¿Tú me dijiste que me fuera? Sí ¿Y qué? Son ellos Por favor, no dejes que me lleven Pues no me parece tan mal la idea, ¿eh? A veces sí se te quita la borracha ¡Ya, mamá! ¡Ya! No te van a llevar, mijita Pero no me hagas enojar Y no vuelvas a llegar borracha a la casa Porque ahora sí ya sé a quién hablarle para que solucione el problemita Mi tazo dorado Ya, gracias por asustármela Espero haya servido de algo ¡Bye, bye! ¡Ay!